El presidente Andrés Manuel López Obrador celebró hoy los resultados de la rifa llamada avión presidencial, la que calificó como todo un éxito. Entonces, decir que fue un éxito, que el avión, lo dije hace unos días, lo repito, nos va a dar más de cuatro mil millones de pesos. Y todo ese dinero es para la compra de equipo en hospitales públicos. Todos van a llevar una plaquita, haciendo referencia a la rifa del avión presidencial y el año, como parte del inventario. Bueno, el presidente, contento, faltaron algunos, faltaron muchos datos. De hecho, el director de la Lotería Nacional estuvo ahí en la conferencia, Ernesto Prieto, y detalló que de los 100 premios, recordemos que eran 100 premios de 20 millones de pesos del sorteo, Bueno, de estos 100, 42 fueron ganados por empresarios, 16 por la Lotería Nacional, 13 por el Insabi, 5 por sindicatos, y 24 de estos 100 no fueron vendidos. El monto de estos 24 cachitos no vendidos, como se lo adelantábamos ayer, unos 480 millones de pesos, también serán destinados al Insabi. Falta saber cuántos de la totalidad de los boletos, lo decíamos ayer, pero hoy no se dieron detalles, se vendieron a los empresarios, o se autocompraron por el gobierno, o cuántos compraron particulares. Esa es una cifra que aún no se conoce. Pero tan contento estaba el presidente con esta rifa llamada biopresidencial, que ya adelantó que el próximo año habrá otra, pero esta vez de los recursos obtenidos de subastas de yates y ranchos, decomisados por el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado. Tenemos tantas cosas, muchísimas cosas, en el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado ahí, constantemente se tienen ranchos, se obtienen residencias, bienes, aviones, yates, alhajas, todo esto que se viene subastando, pero se puede hacer un paquete considerable. Bueno, un paquete considerable, dice, ahora para beneficiar a los deportistas. Mientras la pregunta sobre qué va a pasar con el avión presidencial, pues sigue sin respuesta, o por lo menos sin una respuesta concreta, aunque hoy de nuevo, por tercera vez en el año, el presidente dice que ya tiene una propuesta de compra. Al final hay ya una empresa interesada en la adquisición. Esto requirió de elaborar avalúos. Hasta ahora existe un comprador. No puedo hablar más porque todavía no se cierra el acuerdo. Sigue el compromiso de la compra, sí, no se ha caído. Ya incluso hubo una aportación de un anticipo. Sin embargo, no hay ningún problema de entregarlo aquí o entregarlo en Estados Unidos. Ahora sí puedo decir que ya hay un compromiso de compra del avión que nos va a dar otra cantidad. Antes no lo dije porque iba a haber mucha confusión. Afortunadamente ya existe una propuesta de adquisición. Se está esperando un nuevo avalúo. Bueno, que se está esperando un nuevo avalúo, que hay una oferta, etcétera, pero pues nada concreto, a menos que sepamos algo diferente en los próximos días.